Dice si, universidad dice si a otro nivel Hola, mi nombre es Juan Camilo García y soy estudiante de Administración de Empresa en la Universidad Dice Si Voy en quinto semestre y pues para mí ha sido muy importante la universidad ya que gracias a las herramientas y los conocimientos que me ha aportado el día de hoy Tengo dos pequeños emprendimientos que son Sugar Daddies, una empresa que se dedica a vender brownies y alfajores y empezamos vendiendo en la universidad y mi propia marca de ropa que se llama Sons of Ecstasy Pues debido a la pandemia y a la situación del mundo, muchos jóvenes y sus familias están siendo afectados económicamente y por eso muchos han sido obligados a parar sus estudios Es por eso que con el apoyo de todos los egresados podemos impulsar a más jóvenes como yo a cumplir sus sueños y metas Además de esto, la educación es muy importante ya que se puede lograr poco o nada sin los conocimientos necesarios en cualquier área Gracias por ver el video Gracias por ver el video